Ey! Una visión Ey! Quintana Real G for Life Si se me apagan los motores nos fuimos a remo Ajá Último elito Ey! Dame un trago Grey Goose Piña con Grey Goose Yo traigo el perico, yo traigo las rolas Todo mi trabajo lo entrego en motora Yo traigo el perico, yo traigo las rolas Todo mi trabajo lo entrego en motora Vende el droga, vende el droga El trabajo que tengo es de vender droga Yo traigo el perico, yo traigo las rolas Todo mi trabajo lo entrego en motora Remo 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 Yo traigo el perico, la perca y la rola Ando pechu porque tengo pistola La poli me odia, el tecazo me apoya Todo mi trabajo lo entrego en motora Yo muevo el perico y me meto la rola Me sobran cojones, peines y pistolas Con mis problemas traen cola No hay chaleca o pa' la chola Wow Vendo droga pa' que como a mis cachorros Te sentí a mojir del mapa y yo te borro Me siento un bichote, el chico yo lo corro Los enemigos están pendientes a mis ahorros La brea y mi sustento Que salgan pronto los que están adentro Los burros nos movemos en la vento De los dami te acostamo' en el cemento Pando deducible Los alumbris se ponen sensibles Las armas todas son del tu calibre Tengo un par de locos que están en la libre Aprieto y voy a hacer que to' el que hace vibre Par de pesos, perco, molly, henni Pa' la puta, tengo plenty Jordan, retro, son mis tenis Pa' acá de 100 y de 20 Par de pesos, perco, molly, henni Pa' la puta, tengo plenty Jordan, retro, son mis tenis Pa' acá de 100 y de 20 Yo traigo el perico, la perco y la rola Ando pechu porque tengo pistola Remo, 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 Remo Yo traigo el perico, la perco y la rola Ando pechu porque tengo pistola La poli me odia, el tecato me apoya Todo mi trabajo lo entrego en motora Saco los palos y están tumbao' Salgo del bote, estoy enchumba'o Muerdo una perco pa'l prestao' La hago un fatality cum laude Yo pa' ser niaguer en bici Cien aparatos son easy Yo coroné y tú no me creías Mamá, tú un bicho bobada mío Las palabras no me ofenden Si hablan mucho aquí los prenden Cien boquetes como un fruit loop Con la chocón, nigga, okay Desde que arriba tú me das risa Te voy a meter como puna crica Yo muero tratando, no creo un fracaso Usted no me llega, mamá, huevazo Remo, 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 Remo Yo traigo el perico, la perca y la rola Ando pechu porque tengo pistola Remo, 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 Remo Yo traigo el perico, la perca y la rola Ando pechu porque tengo pistola La poli me odia, el tecato me apoya Todo mi trabajo lo entrego en motora El territorio está abierto y no lo voy a cerrar De la isla completa bajan a capear Burro, burro, purro y time Nunca da decline Está hijo de puta mi material Al velador que no se duerme en el escáner El boceto de nosotros está pegado en todos los banners No quiero ninguno aquí en la mamel Compré y te base Antes que la nota se encarame Nunca suelto mi pistola Me manda a un buzo y se va pa' la lona En flow lirica cabrona Y desde cachorro controlo mi zona Remando, remando No sigas roncando Tu punto frenado y el mío está explotando ¿De qué puñeta tú estás hablando? De que tengo al enemigo por la herida sangrando Caceríos de nosotros y nadie va a inventar Dile que bajen todos los rifles y vamos a fogonear No paro a vocear y si salgo a pasear Te juro por mi madre te vuelo el facial Todos los días un off-grade Pa' dentro de la disco una veintiséis La pongo en tu boca y suelto dieciséis Si te desplomaste al frente de la ley Reaging for life baby Remo, 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 Remo Yo traigo el perico, la perca y la rola Ando pechu porque tengo pistola Remo, 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 Remo Yo traigo el perico, la perca y la rola Ando pechu porque tengo pistola La poli me odia, el tecato me apoya Todo mi trabajo lo entrego en motora Remo, 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 Remo King Kong God damn it La manzana puñeta Calle Loisa, Villa Palmera El Mirador, La Maliarita God damn it La maldita habla de los vivos Reaging for life baby Dingo Flow Lito en sin casa Tu timo alito Chevo Tante buen con nosotros Tres loco cabrón Remo, Remo Vender droga Cotillano baby Yo, 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 brrr Remo, Remo B bed Tres loco cabrón Tres loco cabrón Tres loco cabrón Tres loco cabrón Ansar